Un momento, quiero presentarte de forma apropiada. ¡Ven ustedes! Tendry Martínez Tendry Martínez El Capitán Nosotros hemos hablado que este año 2023 teníamos o tendríamos muchos eventos masivos porque las personas luego de 2021, 2022 encerrados, gran parte cuando escuchan que se estará efectuando un concierto se desbordan comprando boletas, haciendo filas online, en línea Entonces, un hecho que ocurrió el pasado 2021, cuando Travis Scott presentaba un concierto un festival en Texas donde lamentablemente se fueron de este mundo alrededor de 10 personas 10 personas específicamente El rapero Travis Scott hoy sale libre de cargos penales por esas 10 personas por esas 10 personas que se fueron a destiempo que perdieron su vida en ese show en Texas Las 10 personas que se fueron de este mundo asfixiadas según las investigaciones forenses entre ellas un menor de 9 años Travis Scott quedó libre de responsabilidad señores por esa situación Este festival en el año 2021 en Houston, Texas este caso el gran jurado del tribunal del distrito 228 del condado de Harris en Texas determinó que no ocurrió ningún delito que ningún individuo fue penalmente responsable dijo a la prensa la fiscal del distrito King Ugg también quedaron exonerados de cargos otras personas vinculadas con el desarrollo del denominado Astroworld Festival en el NRG Park de Houston Sur de Estados Unidos que Scott creó y lanzó en el año 2018 ahí estuvieron más de 50 mil personas es lamentable escuchar esto que no existe ningún tipo de culpabilidad que no hay ningún tipo de responsables por esa avalancha humana por esa situación que fue creada por humanos claro que sí por el no comportamiento en un festival hace una avalancha pero también la capacidad de personas 50 mil deja mucho de cabeza lamentable con un infante 9 años se fue a destiempo y lamentable escuchar no quiero no quiero tampoco malinterpretar el comentario pero cuando dicen que no hay nadie responsable y se fueron 10 personas y ustedes saben que tienen que hacer en cada festival en cada evento es lamentable esto es calle gracias gracias ¡Gracias!